Caso González y otros. 26 años de prisión para ex-policías por desaparición forzada. Por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a cuatro ex-policías a 26 años de prisión como coautores del delito de desaparición forzada constitutiva de grave violación a los derechos humanos. Presentamos las pruebas suficientes que demostraron que, en noviembre del 2003, en una farmacia ubicada en Alborada, de Guayaquil, se produjo la desaparición forzada de los ciudadanos Johnny G., César M. y Erwin B., a manos de una estructura parapolicial dirigida por el ex-mayor de policía Eduardo G. Durante la audiencia de juicio, señalamos que los integrantes de este grupo parapolicial planificaron su intervención con antelación, reuniéndose desde temprano en las instalaciones de la Policía Judicial de Guayaquil. Se posicionaron cerca de la farmacia antes de que ocurriera un robo, garantizando así su control dentro y fuera de lugar. Posteriormente, privaron de libertad a las víctimas, las trasladaron en un vehículo y las llevaron a la Policía Judicial, donde cometieron diversas transgresiones, incluidas agresiones físicas y torturas. El Tribunal ordenó que la Comandancia de la Policía Nacional reconozca públicamente esta grave violación a los derechos humanos, que se ofrezcan disculpas públicas a las víctimas y dispuso la colocación de una placa en la farmacia de la Alborada. Somos la Fiscalía General del Estado. Síguenos. Gracias. 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 Gracias.